Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero presentar nuestro software para la gestión del parque que estamos estudiando. Con la funcionalidad de lo que suele tener un TPV para gestionar lo que es la hostelería. Para la zona de Chilau, para que los camareros puedan atender. La zona de la food truck, para que también en cada food truck puedan tener un TPV. La idea es un poco gestionar con diferentes puntos de venta. Tanto a través de los TPV puestos en cada food truck, en cada chiringuito de Chilau, en cada punto de cobro. Como en los kioscos distribuidos por el parque. Lo que estuvimos hablando el otro día por teléfono era la posibilidad de funcionar dentro del parque con tarjetas de fidelización. ¿Estas tarjetas cómo funcionan? Bueno, es decir, podemos funcionar tanto con tarjeta de fidelización, como efectivo, como tarjeta visa. Ya es cuestión de decidir cómo queremos cobrarle al cliente. Si solamente con tarjeta de fidelización o queremos dar las tres opciones. Si el cliente que tenga efectivo pague por efectivo. El que tenga visa con visa. Y el que tenga fidelización por fidelización. O de diferentes maneras. Es decir, te doy una parte en efectivo y otra parte con fidelización porque no me llega el fondo que tengo en la tarjeta de fidelización. Además, estas tarjetas de fidelización, como su propio nombre indica, sirven para pagar con dinero que tenga la tarjeta de fidelización dentro. Cómo asignarle puntos para fidelizar al cliente. Y de esa manera, pues, hacemos que el cliente consuma más. Promocionamos la posibilidad de que utilice más la tarjeta porque le regalamos puntos. Además de regalarle puntos, ahora vamos a ver todo eso. Además de regalarle puntos, podemos regalarle dinero. ¿Eso qué significa? Oye, recárgame la tarjeta con 50 euros. Le metemos 50 euros, pero por cada 50 euros de recarga le vamos a regalar 5 euros a su tarjeta. Por lo cual, el cliente dice, pues, son todo ventaja, ¿no? Me regalas puntos y me regalas dinero por cada vez que yo te hago una recarga. De esa manera, lo que hacemos es promocionar ese trabajo con la tarjeta. ¿De acuerdo? Además de, lógicamente, tener mucho mejor controlado lo que es el funcionamiento del cash dentro del parque. Así quitamos, pues, posibles desvíos de dinero, posibles hurtos, posibles pérdidas y que el cliente no tenga que llevar dinero efectivo encima. ¿De acuerdo? Bueno, veis de fondo de pantalla el software, ¿vale? Aquí comentaros que tenemos también un control de presencia aquí arriba en la cual los camareros pueden ausentarse o darse de alta, ¿vale? Todo esto nos lo graba el TPV para después poder sacar informes de horas trabajadas o si nos piden el informe que ahora legalmente no lo pueden pedir en cualquier momento de control horario, pues, nuestro software lo tiene integrado ya. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos diferentes opciones. En la parte izquierda, aquí el cobro directo es el cobro rápido. Oye, un café y te cobro. Podemos dejar cuentas apuntadas a clientes. Aquí en la parte de... Seguimos por la parte izquierda, ¿de acuerdo? Mesas y consumo interno. Lo que hacemos es... gestionar todo lo que son salones y mesas y demás. Después tenemos servicios a domicilio, que no creo que sea el caso del parque. Tenemos también la opción de ingresos y gastos. La opción de ingresos y gastos sirve para... Si vamos a pagar a un proveedor o vamos a sacar dinero del cajón porque tenemos que hacer un pago o cualquier ingreso extra a un ticket, pues, podemos hacerlo a través de esta función de ingresos y gastos. A través de historia podemos ver un listado de todos los tickets que hemos hecho. Y a través del botón de reservas podemos gestionar reservas de mesa. Un cliente que nos llame quiere reservar una mesa, una zona del Chilau... Podemos reservarlo ahí y todo el mundo está informado en todo momento de esa reserva. ¿De acuerdo? Es por daros una pincelada de cómo funciona el programa. Aunque nos vamos a centrar en el tema de la tarjeta. Bien, vamos a entrar, por ejemplo, para gestionar la tarjeta, darla de alta, ver cuántos puntos tiene, ver cuánto dinero tiene. Aquí entraremos en otras opciones. Entraremos en supervisor y aquí tenemos una función que se llama tarjeta chip. A través de esta tarjeta, de este lector, como veis en la cámara os lo enseño, este es el lector de tarjeta y si yo tengo una tarjeta o bien un reloj, una pulsera, puedo utilizar o bien tarjetas, además se puede serigrafiar por delante y por detrás con los colores del parque, ¿de acuerdo? O bien este reloj, esta pulsera, que el cliente la llevaría encima en todo momento, además es de goma, y también sirve como pulsera de fidelización. Entonces, si yo tengo aquí el lector, únicamente tengo que ponerlo y pasarlo por encima y automáticamente, como veis en la pantalla, nos lee el reloj y nos dice que pertenece al cliente Rocío Jiménez. La última recarga fue de 12 euros el día tal a tal hora. El último pago con tarjeta realizado ha sido este, a tal hora y tal fecha. El saldo del monedero de esta tarjeta tiene 75 euros con 33 céntimos de dinero y el saldo en puntos son 900 euros. Incluso podemos aumentarle los puntos desde aquí. Oye, pues hemos tenido un problema con el cliente y queremos subsanarlo y le regalamos 500 puntos. Todo esto, por supuesto, tiene permisos para que no todo el mundo pueda hacerlo. Entonces, si aquí le ponemos 1500 puntos y le damos arriba a actualizar, ¿está seguro de grabar? Sí, ya tiene 1500 puntos esta tarjeta. Como digo, esto es todo a través de permisos, dependiendo a quién queramos darle el permiso, podrá hacerlo o no podrá hacerlo. También podemos listar movimientos aquí arriba. Entonces, si aquí buscamos por nombre, podemos buscar por nombre, por DNI, le damos a Rocío, buscamos los movimientos y aquí nos va a decir esta tarjeta todos los movimientos que ha tenido. El balance que tenía, el balance nuevo porque ha ido pagando diferentes cosas, ¿de acuerdo? Y las diferencias de todos los pagos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a quitar la tarjeta y si queremos leer con la tarjeta blanca, le damos y en este caso nos dice que el monedero no tiene dinero, es decir, no tengo nada en la tarjeta. Y tenemos 130 puntos, ¿de acuerdo? Y esta tarjeta pertenece a Juan Pérez, ¿vale? Si queremos crear la tarjeta, mira, vamos a borrarla para que veáis cómo se crea. Vamos a borrar los datos, ¿bien? Cuando ponemos una tarjeta nueva, que esto nos lo tiene que hacer en la entrada del parque o en cualquier puesto del parque, le daríamos y pone tarjeta insertada, pero no tengo datos, ¿vale? No tengo puntos, no tengo absolutamente nada. Vamos a asignársela a un cliente, ¿vale? Aquí podemos crear un cliente nuevo y se la asignamos al cliente. O bien es una tarjeta autónoma en la cual solamente tengo que poner el DNI y el nombre, pero no pertenece a ningún cliente. Yo recomiendo asociarla a un cliente por el hecho de que después podemos sacar informes de esos clientes y hacerle mailing con publicidad, ofertas y demás, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a asociarla al cliente, vamos a decirle que le vamos a poner de bienvenida, perdón, 500 euros no, euros ninguno. Bueno, vamos a regalarle de bienvenida 500 puntos, ¿vale? Por sacarse la tarjeta, le daríamos a actualizar y este cliente, ¿vale? Perdón. Seleccionar. Y ya este cliente tiene 500 puntos en su tarjeta, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí podéis ver cómo inicializamos una tarjeta, ¿vale? Desde cualquier TPV o desde el TPV que asignemos para dar de alta tarjeta nueva, ¿vale? Ahora vamos a trabajar con el programa, ¿eh? Entonces, para trabajar con el programa nos vamos a realizar venta, en este caso, pues vámonos a cobro directo, va a atender el empleado Rocío y veis aquí al final del todo, a la derecha, una carpeta que pone recargas. Bueno, esto es para recargar las tarjetas con dinero, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. El cliente dice, oye, méteme una recarga de 50 euros. Perfecto, pues méteme una recarga de 50 euros, le daríamos al botón de cobrar, ¿vale? El cliente nos paga, pues, con los 50 euros y me dice, introduzca tarjeta chip. Bien, pasamos la tarjeta por el lector y como veis, te pone saldo anterior, recordad que esta tarjeta no tenía ningún saldo y el saldo actual son 57 euros, ¿de acuerdo? ¿Por qué 57 euros? 50 euros que el cliente nos ha pagado para recargar la tarjeta más 7 euros que le dio el regalo que le he puesto como promoción, ¿vale? Con lo cual el cliente se encuentra con 57 euros. Antes tenía 500 puntos, pero como ha recargado la tarjeta con 50 euros, le hemos asignado 5.000 puntos, porque yo he puesto que cada euro son 100 puntos, ¿de acuerdo? Podemos poner que cada euro es un punto o cada euro son 1.000 puntos, ya como queramos trabajar, ¿de acuerdo? Quitamos la tarjeta y nos sale el ticket, ¿vale? El ticket sería el ticket de recarga de 50 euros. O sea, aquí tenemos la recarga de los 50 euros, el número de tarjeta al que se lo hemos asignado, el saldo que tenía anteriormente, tanto en euros como en puntos, y el saldo actual que el cliente tiene, que son 57 euros y los 5.500 puntos, ¿de acuerdo? El ticket configurable, bueno, yo aquí me lo he inventado, he puesto vuelva pronto, y abajo pues recargue tu tarjeta y obtén puntos y regalos por tu recarga, ¿de acuerdo? Bueno, cerramos y ya tendríamos la recarga hecha de 50 euros, ¿de acuerdo? Si volvemos de nuevo a la pantalla de ventas, veis que tenemos aquí un botón arriba, al lado de cancelar, que pone consultar tarjeta chip. ¿Esto para qué es? El cliente nos dice, oye, dime cuántos puntos tengo en la tarjeta o dime cuánto dinero tengo en la tarjeta. Bueno, muy bien, de nuestra tarjeta. Le damos a consultar tarjeta chip, con nuestro lector de proximidad pasamos la tarjeta y nos dice que tiene 57 euros y 5.500 puntos. Y aquí no pasa nada, ¿vale? Simplemente lo pasamos y le damos consultar tarjeta, ¿de acuerdo? Si pasamos el reloj, consultar tarjeta, y en este caso nos dice que tenemos 75,33 y 1.500 puntos en la pulsera de proximidad, ¿de acuerdo? Este es otro botón. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, podemos hacer recarga de 10, de 20, de 50, de lo que nos inventemos, de 100, de 200, de lo que queramos, ¿de acuerdo? O incluso que nos pida el importe cuando pinchemos en el botón porque el cliente quiera recargar 5,50, ¿vale? Entonces nos pediría el importe, ¿vale? Bueno, como veis está la pantalla de ventas, se divide arriba en familia, ¿de acuerdo? Los vinos, aquí tenemos los entrantes con la comida, las recomendaciones, los postres, los desayunos, las copas, los licores, champán. Podemos crear también menús, ¿vale? Bueno, vamos, el cliente pues viene, oye, se va a tomar una copa, un catizar con Coca-Cola, ¿vale? Y se va a tomar también unos boquerones, unas cedillas, podemos tener artículos por peso, como por ejemplo la alubina. Oye, ¿cuánto pesa la alubina? 500 gramos, a 12 euros el kilo, son 6 euros la alubina, ¿vale? Podemos también, pues, no sé, dos Coca-Colas, un café solo, un café bombón, un pacharán, es decir, vamos metiendo en la comanda lo que vamos a consumir, ¿de acuerdo? A la hora de cobrar, ¿cómo lo hacemos? Bien, a la hora de cobrar lo que hacemos es que le damos a cobrar y son 33,20. El cliente tiene varias formas de pagar, puede pagar en efectivo, como está seleccionado actualmente, puede seleccionar en visa, ¿vale? Y paga con una visa, o puede seleccionar tarjeta parque, ¿vale? Entonces, cuando le damos a ticket, dice, oye, introduce la tarjeta chip, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a pasar la tarjeta por el lector chip y nos dice, saldo anterior 57, hemos gastado, pues, 31,54. De este ticket y el saldo actual que te queda son 25,46, ¿vale? Y aquí tenemos los puntos que tendría actualmente el cliente, ¿vale? Cuando quitamos la tarjeta, aquí viene el ticket que imprimiría por la impresora, aunque lo he puesto por la pantalla para que lo podáis verlo. Aquí nos dice el saldo que tenía antiguamente y el saldo actual, ¿de acuerdo? De esta manera, pues, vamos descontando todos los tickets. Vamos a hacer de nuevo otro. Bueno, vamos a entrar en mesa y os enseño la gestión del salón. Bueno, los salones son configurables, como podéis ver, aquí tenemos los banquitos, las barras, las flores, las mesas, los muros, ¿vale? Aquí en la terraza, pues, tenemos la zona de chilao con los sofás, ¿vale? Podemos abrir una mesa, aquí nos pregunta el número de comensales, ¿vale? Para que después tengamos una información de la media por comensal y demás. Vamos de nuevo a cobrar. Le damos a ticket. En este caso vamos a pasar el reloj y aquí nos dice los puntos que teníamos y los puntos actuales. Porque por cada venta que hagamos, por cada consumición que hagamos, el programa nos regala puntos. Con lo cual vamos sumando puntos, ¿de acuerdo? Quitamos y ya estaría cobrado, ¿de acuerdo? Aquí nos dice el saldo que tendría el cliente en todo momento y el cliente sabe cuál es su saldo a través del ticket que le hemos impreso, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más opciones tenemos? Hemos visto que podemos tener puntos, ¿vale? ¿Y qué hacemos con los puntos? Pues los puntos, tenemos una opción aquí a la derecha, como veis, que pone modo puntos, ¿de acuerdo? Y veis que se nos desactivan todos los artículos, excepto los artículos que yo he configurado y que el cliente puede canjear, ¿de acuerdo? ¿Qué puede canjear? Bueno, pues yo he creado cuatro artículos de ejemplos. Por ejemplo, la entrada individual, oye, pues por 300 puntos te regalo una entrada individual. Una consumición de bebida por 50 puntos. Una entrada dúo por 500 puntos. Una consumición de un cóctel, pues 100 puntos. Bueno, pues dice el cliente, ah, pues mira, estoy con mi señora, me quiero tomar dos cócteles. Oye, pues dime si tengo puntos suficientes. Vale, le damos aquí, dos cócteles. Vamos a cobrarlo y automáticamente me pide la tarjeta, ¿vale? Pasamos la tarjeta por el lector y nos dice que teníamos 2.400 menos 200 puntos de los dos cócteles que he consumido. Son 2.200 puntos lo que me queda, ¿de acuerdo? Quitamos la tarjeta y aquí tenemos, ya no estamos hablando de euros, estamos hablando de puntos. Dos consumiciones de cócteles a 100 euros cada cóctel suman 200 puntos que te descuento de tu saldo en punto. De esta manera lo tenemos ya descontado de nuestro saldo de puntos y con este tique también os sirve para controlar un poquitín qué regalos están haciendo los empleados, ¿no? ¿Vale? Después, en el cierre de caja podemos ver, oye, cuántos regalos hemos dado, cuántos cobros hemos hecho, cuántos artículos, etc. ¿Vale? Si cerramos, listo, ¿de acuerdo? Si queréis ver de nuevo, entramos en recargas, le damos al botón de la derecha modo puntos y en este caso, mira, si pongo 2.500 puntos y le doy a cobrar y me dice introduzca la tarjeta chip, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ahora, te dice el saldo no es suficiente, faltan 75 puntos, es decir, no tenemos saldo suficiente para los 2.500 puntos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si le damos a consultar tarjeta, nos dice que tenemos 2.200, no 2.500, con lo cual no nos deja canjear el regalo. Entonces, cancelamos y seguimos trabajando. Si quisiéramos cobrar en Visa, bueno, pues simplemente es, cobramos, vamos a tomarnos unas almejitas, un calamar y unas coquinas, le damos a cobrar, aquí se le señalamos Visa, le damos a ticket y aquí tendríamos ya el cobro hecho, ¿vale? A través de Visa, ¿vale? El programa tiene muchísimas otras funcionalidades, pero bueno, hoy os quería presentar la función de la tarjeta para que veáis cómo funciona. Si yo voy a cerrar caja, aquí en resumen X, ¿vale? Yo puedo ver aquí un resumen de todas las familias, por familia, ¿de acuerdo? Puedo verlo por artículos también, con lo cual veo que en recargas he recargado 60 euros, que han sido 2 recargas, en regalos, ¿vale? Han sido 3 regalos lo que he dado, después nos podemos ir a la parte central, que es la de informes, configuración y demás, donde ahí puedo ver con todo detalle qué regalos han sido, qué recargas han sido y demás, ¿vale? De copas he vendido 4,75, que ha sido una sola copa, de desayuno 2,28, de licores 2,85 y aquí puedo ver un resumen de todo lo que he vendido. También puedo ver los cobros que hemos hecho, oye, pues en efectivo he cobrado 78,70, tarjeta de parque 105,21 me han pagado con las tarjetas y en visa 63,30 y los pendientes de cobro que tenemos, ¿de acuerdo? Si he tenido algún gasto me lo va a decir aquí también, si los camareros han eliminado alguna línea, si han cancelado, es decir, de aquí vamos a tener un control de todo lo que pasa en el TPV, ¿vale? Todo esto también se puede ver desde internet, ¿de acuerdo? Y nos llegará también por correo electrónico el cierre de cada caja diariamente, con toda esa información, ¿vale? Bueno, espero que os hayáis hecho una idea de cómo funciona nuestro sistema de TPV, al menos la parte de tarjeta, después ya os pasaré otro vídeo, pero este ya más largo, que dura una hora, donde se explica todo el funcionamiento del sistema de TPV, para que podáis ver los informes y demás, ¿vale? En el caso del kiosco, pues funcionaría muy, muy parecido. Bueno, os queremos presentar hoy nuestro kiosco de autoventa, el cual, además de realizar todas las acciones de autoventa, donde el cliente llega y hace su pedido y paga de forma autónoma, ¿vale? Sin contar con ningún TPV ni nada, también funciona a través de las tarjetas que tenemos de fidelización, donde asignamos puntos cada vez que haya una consumición y, además, sirven de tarjeta prepago, las cuales podemos recargar con dinero y pagar en el propio kiosco, ¿de acuerdo? Además, en el kiosco o en cualquier TPV que tengamos instalado. Además, podemos comprar esas recargas de dinero en el propio kiosco con la tarjeta Visa que tengamos, ¿de acuerdo? Bien, aquí veis dos tarjetas, dos ejemplos de tarjeta. Una es la botella González Vía, donde viene toda el contrato, digamos, donde viene especificada todas las condiciones de uso de la tarjeta. Y otra tarjeta de un parque de niños pequeños de juego, donde también fidelizan al cliente asignando puntos cada vez que hacen una compra. Bueno, aquí tenéis el kiosco, podemos seleccionar el idioma, español o inglés, le damos a español, y aquí podemos hacer una compra normal, que es lo que vamos a hacer ahora, o bien un canje de puntos. Si ya tenemos puntos, podemos canjear los puntos que tenemos en nuestra tarjeta por regalos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es una compra. Aquí veis que tenemos toda la familia, en este caso, bueno, aquí nos cargaría las bebidas. Vamos seleccionando los productos que queramos, aquí tenemos baguette, tenemos hamburguesa, por ejemplo, una hamburguesa americana, y aquí podemos personalizar cómo queremos la hamburguesa, pues sin salsa barbacoa ni sin queso. También disponemos de venta sugerida, en la cual el sistema automáticamente nos ofrece un producto en oferta, como en este caso, que son bebidas y patatas fritas por dos euros más. Vamos a decirle que lo queremos o que no lo queremos. Ahora vamos a decirle que sí, elegimos qué tipo de bebida queremos, por ejemplo, un baguette al aire, y qué tipo de patatas fritas. Vamos a coger la patata de gasbos y nos ofrece una salsa, la cual vamos a cobrar a 0,70, incrementando el ticket medio, ¿de acuerdo? Vamos a elegir la salsa barbacoa, le damos a aceptar, y ya tendríamos nuestra comanda preparada en la parte derecha. Una que veis que vamos a pagar, podemos elegir la pizza, o directamente introducimos la tarjeta, le damos a aceptar, y al disponer de tarjeta de cliente, encima de pagarlo, nos ha recargado unos 23 puntos por la compra que hemos hecho. Retiramos la tarjeta, aquí te viene el total y el saldo actual de la tarjeta, la cantidad de puntos que tenemos, ¿de acuerdo? Y aquí vendría en el ticket todo lo que hemos estado. Le damos a aceptar, y volveremos a hacer una meta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es recargar la tarjeta con una recarga de dinero. Si los kioscos son como este, solamente permitirá el cobrar con una tarjeta, y en el caso de tener un kiosco con compra efectivo en tarjeta, seleccionaremos si queremos introducir efectivo para recargar la tarjeta. Vamos a entrar de nuevo en español, vamos a hacer una compra normal, y en este caso nos vamos a ir a la carpeta de recarga, y bueno, yo he creado carga de 20, carga de 50 y carga de 10. Vamos a recargar con 50 euros, y nos dice introduzca tarjeta. Entonces, cojo la tarjeta, la introduzco, le digo a aceptar, y ya nos ha recargado 50 euros. Y el saldo actual de nuestra tarjeta son 290 euros y 1.143 puntos. En el ticket nos va a aparecer el saldo que tenemos antiguamente, que son 235 euros, y el saldo actual 290 con los 50 euros que le hemos metido de más, ¿de acuerdo? Y los puntos iguales. Bueno, si queremos conocer el saldo que tenemos, tanto en efectivo como en tarjeta, solamente nos tenemos que acercar al kiosco, introducir la tarjeta, y aquí nos dirá que tenemos un saldo de 1.143 y 290 euros. Si metemos la otra tarjeta, nos dirá que tenemos 230 puntos y 255 euros en la tarjeta. Además, podemos configurar el kiosco para incentivar la compra. ¿Cómo la incentivamos? Pues, si el cliente se acerca al kiosco solo con acercarse al kiosco, introducir la tarjeta, le vamos a regalar, por ejemplo, 50 puntos. Además, solamente se puede utilizar una vez al día, o sea, el cliente estaría continuamente recargando el kiosco. ¿De acuerdo? El cliente sabe que si se acerca al kiosco, simplemente para ver los productos nuevos, para ver qué ofertas hay, etc., pues directamente le vamos a regalar 50 puntos solamente por asistir al kiosco. ¿De acuerdo? ¿A quién la compraron más? Bueno, pues tenemos, en este caso, pues yo tengo pasta, tengo policerdos, tengo ensalada, que puedo configurar, tengo menús. Por ejemplo, si queréis ver un menú, por ejemplo, el menú joven, que son 4,50, pincharíamos el menú joven, elegimos los platos del menú joven, que lo único que tiene disponible es una hamburguesa, por ejemplo, sin huevo. Vamos a elegir un sándwich club, que es también lo que tenemos disponible, no modificamos. Vamos a elegir qué tipo de patatas fritas queremos, en este caso, sin salsa. Y vamos a elegir la bebida, un fantagranja. Y ya tendríamos nuestro menú compuesto de 4,50 con los platos y bebidas que hemos elegido. Si queremos, por ejemplo, el menú infantil, aquí ya nos pregunta algo diferente, si es un regalo de un niño o de una niña. Vamos a decirle, por ejemplo, que es de un niño. Aquí podemos elegir entre sándwich, hamburguesa, carne de pollo o pizza. Bueno, vamos a elegir un sándwich mixto. No modificamos. Vamos a elegir una bebida y vamos a elegir unas patatas. Vamos a decir, por ejemplo, salsa barbacoa también. A aceptar. Y ahora elegimos el postre. Podemos elegir helado o podemos elegir chocolatina. Bueno, pues vamos a elegir chocolatina. Y ya tendríamos nuestro menú joven conformado. ¿De acuerdo? Para que veáis lo fácil que es pagar de nuevo, simplemente le damos aquí, le decimos que sí tenemos tarjeta de cliente y ya estaría la tarjeta recarregada con los puntos y aquí tendríamos el total del ticket. Con este ticket nos iríamos al mostrador del food truck, del chiringuito, de la cafetería, donde quisiéramos elegir. Aquí podemos personalizar también un mensaje y con este ticket nos vamos y nos pedimos automáticamente en el puesto que hayamos comprado la comida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La comida es la tarjeta de cliente, donde quisiéramos la comida. La comida es la tarjeta de cliente, donde quisiéramos la comida. No hay un mensaje que no se puede estar en el lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.